Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos acompaña como cada lunes aquí en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos el resumen que prepara cada semana el observatorio. La cancelación a última hora de la visita del presidente Ortega a la cumbre iberoamericana se convirtió en una de las noticias más importantes durante la semana. No solo en Nicaragua, sino también a nivel latinoamericano. La millonaria inversión publicitaria del gobierno promoviendo distintos destinos turísticos fue cuestionada por diversos sectores económicos y sociales. Mientras el país no retorne a la normalidad, será casi imposible recuperar la afluencia turística. La exposición fotográfica inaugurada el pasado jueves por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana estará abierta al público. Se denomina Memoria Gráfica de la Resistencia Ciudadana en Nicaragua 2018, reclamo de justicia y democracia. Guillermo, ese es el resumen de las noticias que ustedes han considerado como las más destacadas de la semana en la cobertura de los medios de comunicación. Pero antes de hablar de estas noticias, me gustaría que comentáramos un poco el premio latinoamericano de periodismo que se dio hace semana y media en Bogotá, del que dos investigaciones de confidencial fueron finalistas. No ganaron el premio. El premio fue para una gran investigación que hizo un equipo periodístico de Puerto Rico sobre las víctimas del huracán María. Ese huracán que prácticamente destrozó la isla. Ellos descubrieron, contabilizaron que al final eran más de 2.000 muertos, aunque la administración de Donald Trump decían que eran centenares. Siempre que ocurren estos desastres, al menos los periodistas tienen esa acuciosidad para dejar constancia de lo que realmente aconteció. Porque cuando uno se queda con las versiones oficiales, corre el riesgo de tener una versión edulcurada de la realidad. Y eso creo yo que habla y renueva el interés que tiene el periodismo investigativo en América Latina. Un premio que se da a periodistas del Caribe, que viene a consolidar en esta área regional la importancia que tiene el periodismo investigativo, independientemente de que hay todavía que hacer esfuerzos en Nicaragua, porque recordá que en las circunstancias actuales es cuando más se requiere hacer este tipo de periodismo, luchando contra la adversidad. En el caso de Nicaragua y en el caso de Confidencial particularmente, entre los finalistas de este gran premio de periodismo que celebra el periodismo de investigación en el continente, estaba mi colega Wilfredo Miranda con su reportaje Disparaban a Matar, que reúne las historias de jóvenes que fallecieron precisamente por parte de la represión, con disparos en la cabeza en Electórax. Y también mis colegas Néstor Arce y Maynor Salazar por un reportaje sobre la vida de lujo que lleva en Madrid, o que llevaba en Madrid el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. También había investigaciones de Argentina que muestran cómo la expresidenta Cristina Kirchner envió millones de dólares a través de un chofer que tenía. Y otras investigaciones que muestran que el periodismo de investigación en América Latina sigue fuerte a pesar de este momento político difícil que pasa el continente. Las dos investigaciones de Confidencial fueron dos investigaciones muy sólidas. Recordar que el trabajo de Wilfredo se dio en el momento justo cuando se requería tener una visión más certera de lo que estaba aconteciendo en Nicaragua durante estos meses álgidos que ha vivido el país. Y tuvo Wilfredo la oportunidad de acceder a los médicos, y esto la sensibilidad suficiente, como para mostrarle la radiografía y a los expertos en balística señalarle hacia dónde apuntaban. Y luego el otro reportaje que fue un poco antes, el reportaje que es sobre Roberto Rivas, yo creo que tuvo un impacto considerable en la sociedad nicaragüense debido a las implicaciones que tenía, dado que el presidente del Consejo Supremo Electoral en ese momento lo que se cuestionaba es que no había una correspondencia entre lo que ganaba y la vida opulenta que se daba. Antes de comenzar la grabación estábamos hablando, Guillermo, de la importancia de la confianza que tienen que tener las fuentes hacia los periodistas. Mientras mencionábamos el caso de Bob Gugger, el gran maestro del periodismo, que prácticamente hizo renunciar a un presidente después del escándalo del Watergate. Ahora él publica un nuevo libro relacionado con Donald Trump y lo que reúne ahí son precisamente filtraciones de gente cercana a la Casa Blanca que le permiten reconstruir la forma en que el presidente manda. El fin de semana, esta semana, Carlos Fernando Chamorro entrevistó a una exfuncionaria del Banco Central que cuenta cómo el Banco Central prestó todas sus condiciones y logísticas para participar en la represión contra las manifestaciones en el país. El tema de la confianza sigue siendo, es la base fundamental para que nosotros podamos hacer periodismo. Sí, Ligia, en este caso Ligia Gómez tuvo dos actitudes. Primero la valentía de hacer el recuento de cómo fueron esos días que se vivió en el Banco Central y luego recordemos el cargo que tenía y cómo asumió ella al final su conducta a la gente que le tocaba llevar a esos puntos estratégicos se negó porque dijo que no había las condiciones necesarias y que no quería ser responsable de sus muertes como se lo dijo al presidente del Banco Central a Ovidio Rey. Sin esa confianza entre la prensa y el periodismo es difícil hacerlo porque si no se genera una relación de esta naturaleza vos no vas a encontrar que haya alguien que sea capaz de entregarte algo que considera que debe ser trasladado a la audiencia, a los lectores porque siente por un lado un peso de conciencia y por el otro cree que considera un deber de velar cómo es que en las interioridades de una institución eminentemente técnica hay un sesgo enormemente político sobre todo porque ella dice que son voluntarios los que van a las marchas o a estos puntos estratégicos pero que considera que ese no es el rol que debe jugar el Banco Central y además habla de que hay una remuneración económica de 400 córdobas que les dan de bono hay dos cortes en el año, cada semestre se les es entregada y entonces el trabajo de Gómez ha impactado enormemente a la sociedad nicaragüense sobre todo porque en lo que publicó Confidencial y en lo que salió en esta semana lo importante aquí es los niveles de detalle y los 61 puntos estratégicos y cada quien de las distintas oficinas que conforman el Estado tenían que estar reportándose las 24 horas del día nosotros los invitamos a ustedes como audiencia a que ingresen a confidencial.com.ni lean la entrevista de esta funcionaria, exfuncionaria del Banco Central y también un reporte de mi colega Wilfredo Miranda sobre los correos de la vicepresidenta Rosario Murillo en los que toma las decisiones al inicio de la crisis en abril y también hacemos un llamado a funcionarios del Estado que se sienten descontentos, que sientan que tienen información importante que dará a la población a que busquen la redacción de Confidencial para procesar esos datos y esa información Y acordate que esto sería dar continuidad a toda una trayectoria que hay en Nicaragua que siempre ha habido dentro de las esferas de gobierno o dentro de los distintos poderes del Estado quienes consideran que su primer deber es con los nicaragüenses y no necesariamente con quienes le dieron ese trabajo y desde los 60, 70, 80, vos te has encontrado gente que ha entregado información vital por el interés público que tiene y eso creo yo que es lo que debe acogerse no es el morbo el que hay en este caso sino que se considera que tiene un impacto considerable sobre la sociedad, lo que está ocurriendo las interioridades de los ministerios de Estado en otras dependencias y por eso es que te lo entregan para que un medio de comunicación con el que cree el responsable que cree que va a asumir con seriedad y que además como fuente lo que le otorga es el mayor crédito y la mayor confianza Ahora siguiendo con el tema de la agenda de los medios de comunicación durante esta semana el tema que llamó más la atención a nivel nacional e internacional es la ausencia del presidente Daniel Ortega en la cumbre iberoamericana en la antigua, en Guatemala tomando en cuenta que semanas anteriores ni siquiera era una especulación se había afirmado que el presidente iba a estar ahí Sí, pero recordemos que ya antes no había el 24 de septiembre que también dijo que iba a ir a Naciones Unidas el presidente finalmente decidió no asistir Es tan importante la noticia que todavía durante el fin de semana políticos y analistas seguían hablando del tema Obviamente que el anuncio que se hizo de su visita con suficiente antelación era para ver qué tipo de reacciones iba a producir en la región y las demostraciones de desafecto en Guatemala y la posibilidad de que como se dijo que iba a ser en Nueva York que iba a haber un plantón de personas manifestándose contra él pues yo creo que eso hizo que hubiese una reconsideración hubo políticos que creyeron que el presidente iba a asistir a la reunión donde van a estar iban a estar presentes los ministros también de los 12 países que conforman el grupo que está dándole seguimiento a la situación en Nicaragua a la organización de estados americanos se dijo que el presidente podía llevar algo ¿verdad? bajo la manga y que finalmente algunos políticos dicen que no que no tenía nada que ofrecer y que por eso fue que finalmente canceló la visita Los periódicos internacionales principalmente los españoles que dieron bastante seguimiento a esta cumbre por la presencia del primer ministro español Sánchez y el rey de España dijeron que Nicaragua se quedó aislada Sí, es que hay una situación sumamente ya difícil en el campo internacional para el gobierno hay una diversidad de voces de diferentes países que lo que están urgiendo al gobierno nicaragüense es que se retomen las negociaciones para encontrar una salida a una crisis que el día de ayer cumplió 7 meses ayer 18 de noviembre Entonces dentro de esas manifestaciones en el campo internacional yo creo que es donde el presidente tiene la mayor cautela porque es probable que pensó yendo yo a esta reunión que me van a me van a cuestionar por un lado o me van a pedir que asoma una posición inmediata para la negociación que están pidiendo los nicaragüenses Una crisis Guillermo que cumplió 7 meses ayer y que ha golpeado fuertemente a la economía Funides ha calculado más de 400 mil personas las que han perdido sus trabajos desde abril y hay un golpe principalmente a la industria turística el gobierno ha invertido millones para vender a Nicaragua como un destino turístico a nivel internacional pero la realidad es que la gente no está viniendo y por otro lado a Managua se le quiere dar un tratamiento especial en el presupuesto que va a presentar la alcaldía la municipalidad de Managua hay una inversión millonaria para promover el turismo crear una oficina principal y la reacción que hubo de los expertos en este caso es nuevamente querer poner la carreta delante de los buey mientras no se genere un clima porque la contradicción inmediata es que por un lado vas a hacer una inversión para crear oficinas en Managua destinos turísticos para decir dónde puedes ir a comer la gastronomía etcétera pero por el otro ves que hay detenciones y eso genera una enorme tensión una enorme incertidumbre y eso ni siquiera promueve el turismo interno que había logrado ya cierto florecimiento en Nicaragua por primera vez en Nicaragua estábamos viendo ese fenómeno que los nicaragüenses iban a distintas localidades las turoperadoras crecieron enormemente en Nicaragua recordemos que hubo un año el turismo hace tres años exactamente que los ingresos que hubo fueron millonarios pero ahora tengo un trascón con esta situación donde las inversiones realmente si se siguen haciendo de esta manera o se prometen hacer de esta manera antes de buscar un arreglo o una solución a la situación política van a caer en saco roto es decir no van a tener los efectos esperados siete meses en los que la universidad centroamericana celebra o más bien no se puede llamar una celebración pero si hace un homenaje al trabajo intenso que han hecho fotoperiodistas en Nicaragua tanto nacionales como de agencias internacionales con una exposición que recoge las mejores fotos de esta tragedia que ha vivido Nicaragua pienso que la decisión de la universidad centroamericana fue de lo más oportuna habían creado un espacio que está entre el edificio A que está al frente está el instituto de historia de Nicaragua y Centroamérica donde precisamente se creó el paseo de la memoria y ahí es donde se inauguró el pasado jueves una exposición 88 fotografías que revelan de una manera este clara el drama que ha vivido Nicaragua son los fotógrafos en este caso son los que respondieron masivamente y quienes van a tener oportunidad porque apenas se inauguró y durante todos estos tiempos va a estar abierta van a poder ver en su justa dimensión como es que ese registro histórico va a quedar para siempre Es la memoria gráfica de estos siete meses que han pasado de forma turbulenta y tan rápida que muchas se nos olvidan ya muchos detalles de lo que ha ido ocurriendo de esta exposición fotográfica que está abierta en la UCA al público de forma gratuita también forma parte mi colega de Confidencial Carlos Herrera Y celebro Carlos Herrera mandó 14 fotografías igual hicieron los periodistas de la prensa el nuevo diario es decir los periodistas más destacados de este país y sobre todo Carlos que Herrera que ha tenido un activismo recordemos que incluso fue agredido el mismo 18 cuando se iniciaron estas protestas entonces Carlos Herrera es uno de los testigos primordiales de estos acontecimientos que todavía estremecen a la sociedad nicaragüense que no se